Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa, vamos a tener una lectura breve pero muy precisa. Si estás aquí es porque seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar. Vamos a comenzar con el oráculo de las energías. Vamos a ver qué energía te está acompañando. Bueno, la energía que te está acompañando es una energía de apertura, de ver nuevas posibilidades que van a estar a tu alcance, que están delante de ti pero que ahora no las estás viendo. Pero esta energía es como que te va a dar esa claridad que necesitas en estos momentos. Y vas a ver cómo fluyen las cosas, con qué facilidad vas a empezar a caminar, a andar el camino sin tantos obstáculos como has tenido hasta ahora. Y ahora vamos a ver el oráculo de los arcángeles. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti, qué arcángel quiere dejar su mensaje para ti. El arcángel Miguel te dice que es ya el momento de ver la luz, es el final del túnel. Te dice que suspires con alivio y que empieces a elaborar nuevos proyectos. Va a ver traslado, puede ser traslado por trabajo o puede ser un viaje que tú tengas en mente, que quieras organizar para ir a otro sitio, para vivir en otro lugar. Pero tienes también este acompañamiento del arcángel Miguel que te va a guiar, te va a acompañar en esa nueva andadura, en ese final del túnel que vas a empezar a ver la luz. Él te va a ayudar a que veas la luz. Rézale una oración al arcángel. Bueno, alguna decepción amorosa hemos tenido por ahí. Y bueno, hay que levantar un poco el ánimo, hay que salir adelante porque tú ya estás en otra dimensión, en otra onda. Tú ya, es como que ya tienes que sanar o has sanado ya cosas que ya ahora no te hacen falta. Ya no le tienes que dar vueltas a lo que podía haber sido y no fue. Ahora estamos en otro momento y en otra realidad completamente diferente y estás preparado y estás preparada ya para acoger lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Nuevas vivencias, nuevas personas, nuevas amistades llegan a tu vida. Entre esas nuevas amistades, nuevas personas, también se encuentra la persona que, digamos, que te va a llegar al corazón, que te va a tocar el corazón. Es el nuevo comienzo de nuevas posibilidades porque hay nuevas aperturas y hay nuevas cosas en tu vida que van a ir apareciendo y que van a ir fluyendo. Pero poquito a poco, poquito a poco, estas nuevas realidades van a tomar forma. Para las personas que necesitéis algún tipo de trabajo, que tengáis algún tipo de problema que tengáis que resolver, bueno, ya os lo he comentado en algunos vídeos, yo hago trabajos de santería para apertura de caminos, lo que es el tema salud, en el tema trabajo, en el tema económico, os dejo mi whatsapp para que podáis poneros en contacto conmigo. Bendiciones y te dejo toda mi paz.